Música Advertencia, este video contiene mucho grito porque me cago en este juego de mia Y si quieren que siga jugando este juego dejen su like por favor se los pido ok, comencemos Hey muy buenos amigos a un nuevo video para el canal estamos en I wanna kill the guy Ok chicos, bueno no tengo mucha idea de como salió este juego, no tengo idea, no estoy seguro Pero seguramente tiene algo que ver con I wanna be the guy que ya lo he jugado antes He jugado a I wanna be the guy antes y les digo que he sufrido y llorado sangre Este juego me lo recomendó el don Cesar otra vez y Cesar lo lamento si no lo jugué pronto Pero ya tengo que tener muchas cosas que hacer Pero he estado buscando carpetas y juegos para jugar últimamente porque ya les digo que estoy muy Tengo que ver mods de Sonic Mania, tengo que preparar series nuevas Tengo que tener series que aún me faltan como Capge, etcétera, entonces bueno Quería jugar un juego random, en este caso vamos a jugar I wanna kill the guy Así que bueno, vamos a probar Seguramente voy a sufrir, lo más probable Si, si, no quiero ver intros ni mierdas, a ver I wanna kill the guy, ok Voy a sufrir nivel dios, a ver, new game Vamos a ver que tal va esta mierda, a ver Voy a sufrir, estoy seguro que voy a sufrir, a ver ¿Cómo juego esta mierda? Ok, ahí va Capítulo 1 Ok, vamos a ver, voy a sufrir, voy a sufrir nivel dios Ok chicos, prepárense para mi sufrimiento Zetas for double jump, ok Ok, voy a sufrir, voy a sufrir, ya lo sé Nice Ok, ok, por ahora Por ahora voy ¿Por qué mierda hablo? Que si hombre, que si, a ver Uf, por Dios El puto amigo que me está dando esta cosa ¿Por qué no puedo saltar dos veces? No lo entiendo Nooo, mi c*** ¿No puedo saltarlo o algo así? En serio, es que no Ahí está, vale, vale, vale Es que quiero saltar esta mierda para no tener que ir al mapa A ver, vamos, espaya La c*** Aaaaa, concha de tu madre Ah, alto el P4, hijo de tu pinche madre ¿Cómo, cómo lo hice antes? A ver, le di a la P Ok, ahí le di a la P para reiniciar A ver Por Dios Pero, me c*** en tu primera edad después Nooo Ok, ok, ya estoy andando a caer, ya estoy andando a caer Estoy tonto, estoy tonto, ya estoy andando a caer Putas mierdas, cabrones Eh, ahí ¿Pero qué hago? No sé Nooo Jojo Mi c*** es un bicho mal Uff, uff Bien Nooo Sweet Mi c*** que agarre Pero bueno Ok, esto Ok, a esto lo veo simple, ¿ok? Uff, no jodas ¡Nel! ¡Bien! Dame ¿A ver? ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Dónde estoy! ¡Chinga! Ahora empieza mi sufrimiento ¡Hijo de puta! ¡Jajaja! ¡A ver, vamos pues! No hay nada por aquí O sea, tengo que caer aquí si es ¿Y ahora? Ya, pero puede irte de espada ¿List? ¡Ay, no me chinguense! ¡En serio! ¡Ay, qué mierda! Ok, ahora lo entiendo, ok, ahora lo entiendo Pero es que... Es complicado, a ver O sea, tengo que caer aquí ¡Hijo de puta! ¡Hoy! ¿Qué es esto que chinga será? ¡Ah, vale, vale! Acabo de verlo, acabo de ver ¡Uf! ¡Bien! ¡A ver! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Lol no enfoca! ¡No, no me ha hecho! ¿En serio? ¿Puedo subir? ¡Sí, gracias! ¡Perfecto! ¡Noooo! ¡Jajaja! ¡Mi maldito juego! ¡Qué puto susto! A ver, o sea, en este En este Y en este Perfecto Tengo que apresurarme, ¿verdad? ¡No! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Jajaja! ¡Qué cabrón! Me estoy cansando de este juego A ver, por aquí primero Luego va por acá Luego va por acá Luego va por acá Luego va por el medio ¡Perfecto! ¡Oh! ¡No! ¡Chinga! ¿Cómo hago esto? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Oh my God! ¡No! ¡Ay! ¡Primas! ¡No! ¡No! ¡Por la chubucha! ¡Ah! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡No! ¡Fuck you! ¡Riesgos de morirme! ¡Oh! ¡Sí, nena! ¡Sí! ¡Oh, fuck! ¡Fucking bros, man! ¡Hijos de fuck! ¡A ver, medio, derecha, izquierda! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Wep! ¡Esa no me la pillas! ¡Bien! ¡Puede esa moneda! ¡No, no regreso! ¡Vale! ¡Sí regresa! ¡Qué cabrón! O sea, no lo entiendo ¿Qué tengo que hacer? O sea, no hay ningún lado por donde pueda pasar No hay ninguna Voy a... Alguna cosa para poder pasar ¡Ah, lo disparo! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo ya! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Esta es la buena! 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 ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Claro, no! ¡Claro, no! maneras de morir y treinta y cinco más por pac-man y le di otra que ya se siente que la suficiente yo creo que es suficiente con esto, a ver vamos a hacer que ataque para aca fuck you, ahhh fuck es que no puedo moverme tan rápido uy no le di, vamos de frente, puedo quitarle aún más vida incluso, vamos uy casi casi, no no, si se puede quitarle aún más vida incluso, vamos bien, ahí le quita más vida, vamos vamos, se puede, se puede, se puede, por favor si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede no es imposible, no es imposible de hecho, de hecho, estoy seguro que se puede pasar incluso de sobra, eh o sea, incluso antes de que llegue a la última parte, se puede pasar, pero ya me duelen los dedos, entonces no puedo te quitar rápido ahhh fuck you vamos, vamos bien, ahí le deje nada, otra vez, vamos o sea, está súper tocadísimo, o sea, segurísimo que cuando llegue a rojo me lo puedo matar, pero el problema es que ay, esto se pone tan complicado cuidado cuidado, bien 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 está en rojo, está en rojo que verga o ah 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 bueno, ya bueno chicos, de aquí voy a dejar el video, espero que les haya gustado Si quieren que suba más Si quieren hacer un fanart de este juego Si quieren hacer un fanart muriendo Cualquier cosa me lo pueden hacer No olviden seguirme en esas dos redes sociales Pueden crear una cuenta super fácil Con una cuenta de gmail Y una contraseña y se la pueden crear enseguida Los quiero mucho chicos Nos vemos hasta la próxima Adiós Ay Dios que hipo Que difícil en serio